bueno gente pues acá andamos con el compa chill body vamos al compa chill body bro, con la espada boom de placa, un poco de esta una de las copas y tambor bro manda 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 a ver timer hay timer gente uy 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 quemado buena uff mierda 20 millones raza what a pack que buen pide el chill uff rally trap mierda bro no potente bro palanca de rangón estaba duro la pinza y trampa de pareja la que tengo yo se parece un poco no más que tiene más más de 4 y buena bolita bueno otro wey me voy a pegar los hijos de perra wey no me voy a pegar los hijos de perra no me voy a pegar los hijos de perra no me voy a quedar no depende de ese, voy a controlizar el primer hijo de perra a ver, este era el 2, el hijo de perra acá uff 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 2.4 wey, yo le quedo insano rango bueno, puedo ganar en solo ya en fake up y le quedó la infantería me hiciste una vez por apoyo la guerra aquí con el diablo Cuba y Steve Barry bueno vamos a ver que rollo madre, madre, madre interesante guerra el gol, el gol entra Eva Ruiz ok, 16 millones que buen hit brutal, brutal 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 jugadora bueno ahí va a salir el rol de distinto vamos, 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 vamos la raza está la racita aquí, la attack track, Anirco, Albert, Nashor, Rodo, Nexus, Horror, House, Diegaso, Diablo, Cuba, Secure, Rally, ufff ufff ufff, mierda, bro están perdiendo ufff bueno, buenas aquí, buenas aquí, buenas aquí, gente está la guerrita, el nuevo reino, gente chida, chido, chido chido déjala, revientas el aire, bro yo pensé que eran los mismos enemigos CBI es otro, bro ¿qué viene siendo esto? inglese bueno, mabe, ya lo va a seriar no, pues ya le queda nueve millones también le quedaron un hit de siete, bro por ahí está dando un solo hijo de perra, wey uff, lo quemó, wey uff, hasta el 2, hijo de perra, wey tan duro aquí, wey, en este reino ahí el filbro ni modo, nos reventaron el solo, wey y este bueno pero falta 23 segundos nos roba aquí, pues, te digo, pues uff, seriadísimo está bien cargado, yo creo a 20 y mierda, bro cayó ¿cuánto le hizo el hit? uy, siete me imaginé que iba a ser uno de siete, bro va, más o menos uff, brutal gente, brutal esta garrita, la neta ¿qué tienen los tíos? ¿tienen anti o no? uy, a la mierda, bro vaya, no ha funcionado, compa bueno, espero que os haya gustado el video ya sabes, que te lo hagas, escríbete en otro video y adiós, gente ánimo por su todo y todo